... Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues yo leyendo por ahí, repasando, dije, ¿con quién voy a contactar? Pues aquí, con el secretario de la agrupación musical de Totana, Santos, muy buenas. Buenas Bartolo, ya tenía ganas de venir a verte. Y yo también tenía ganas de no verte a través de la televisión, sino verte aquí presencialmente. Oye, gracias por venir. ¿Para hablarnos de qué? De música. De música en general y en particular y en concreto de lo que nos ocupa, de lo que nos tiene ahora mismo al 100%, que es el concierto que si no pasa nada tendrá lugar el domingo próximo, el día 5. ¿Sabado? ¿Eh? ¿Sabado? ¿Sabado? No, domingo, domingo. ¿Es domingo? 5 de diciembre. Ostras, estamos en miércoles, jueves, viernes, sábado, sí, domingo. Domingo, domingo. Domingo a mediodía, a las 12, en el Cine Velasco. Ya me has hecho dudar a mí también, que me digo, porra, ya tengo que cambiar mis planes. Sí, sí, sí. No, porque el 6 es el día de la Constitución. Sí, ¿qué es lunes? 7, 8 miércoles, sí. Sí, sí. Ya no me acuerdo. Hombre, si hubiera sido hace 42 años y te diría de qué día era, porque yo estaba haciendo el servicio militar y el día 11 o 12 me licencié. Pero bueno, después de las votaciones de la Constitución. Bueno, digo que la pandemia con música se pasa mejor. La pandemia, y ahora podemos decirlo, confirmado, contrastado, que efectivamente la música ha sido una gran herramienta para sobrellevar todos los meses que hemos tenido atrás. En nuestro caso, en la agrupación musical, en la escuela, en la banda, no se ha parado para nada. Sí se paró, lógicamente se paró cuando estábamos todos en casa. Que no fue un parón real, fue una, fue un, seguíamos trabajando, seguíamos haciendo cosas desde casa. Todas esas publicaciones que se hicieron a diario de partituras para que la gente, partituras sencillas, para que la gente pudiera seguir en contacto con la música. Y incluso en contacto con otras personas que hacían la misma cosa desde su casa, grabándose sus vídeos, como ya en su momento, bueno, ya hablamos de ese tema. Después ya pudimos empezar otra vez con las clases, que desde el principio, desde que se empezó el curso pasado, fueron presenciales. Insistimos mucho en que fueran presenciales. Nos costó una barbaridad a todos los niveles conseguir tener unas clases presenciales seguras. Pero se hizo, y de hecho la demostración empírica es que terminamos el curso perfecto, sin ningún tipo de incidencia relacionada con el COVID. Eso por parte de la pandemia, por parte de la música en sí, terminamos el curso, podemos decirlo también con muchísimo orgullo, que terminamos el curso con los mismos alumnos que se comenzó. Lo primero, que es importante en el sentido de que la gente no, de que algo se está haciendo bien para que la gente no solamente, no se vea disminuido el número de matrículas, sino que además se mantienen. Este año se han incrementado, seguimos contando con la plantilla, si cabe, reforzada de profesores, que dan el mil por cien por la escuela. Ya lo tenemos también, es otra de las cosas que tenemos, gracias a Dios, controlada. Y bueno, trabajando mucho, pero muy a gusto, muy a gusto. Dicen que la música amansa a la fiera, la música también amansa a la pandemia, pero a ver si lo digo bien. ¿Totana es historia o Totana en la historia de Totana es historia y el concierto por eso se va a llamar así? Totana es historia, ¿qué trata? El concierto, ya entrando en el concierto, que es lo que nos pone aquí hoy, más que un concierto, es un espectáculo audiovisual, hay un texto que se va a teatralizar, mientras nosotros tocamos, mientras la banda toca, al mismo tiempo se estarán proyectando unas imágenes en la pantalla del cine Verasco, y al mismo tiempo habrán incursiones de actores de teatro que irán metiéndonos en lo que cada obra quiere representar en el momento histórico de Totana. En vivo, en vivo. Como dicen los... En vivo, en vivo. Bueno, vamos a decir en directo. En directo, en vivo y en directo. Sí, 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 así. Esta fue una idea de nuestro director. Lo que tiene una cabeza que no para, y para nuestra suerte, siempre pensando en positivo, siempre inventando cosas, siempre poniendo de su parte, muy bien. Encantado con él y con la respuesta de nuestra banda, de nuestros músicos, que bueno, que siguen estando ahí, seguimos estando ahí. Oye, ¿y cómo es eso? ¿Totana es historia o...? Vale, no podemos pensar en este concierto como si fuera una serie de documentales de Netflix sobre la historia de Totana. No es eso. No es eso porque, en principio... Porque no, claro. No, pero tampoco disponemos de ese tiempo. No se puede focalizar puntualizando sobre cada momento. Pero sí hay esbozos, que es lo que nos va a enseñar, lo que nos va a relatar los actores estos que van a estar con nosotros. Esos esbozos de ese texto que se ha creado específicamente para esto. El texto, bueno, agradecer a Juan Cánovas, que nos ha ayudado con todo esto. ¿Mulero? Juan, sí, Cánovas Mulero. Bien. Que os ha ayudado bastante, ¿no? Claro, claro. Eso estaba diciendo. Que digamos que nos hemos apoyado en él para que la información sea la poca o mucha información que se dé sobre la historia. Para los papeles músicos. Efectivamente. Efectivamente, el músico, compañero nuestro, que también va a estar allí tocando. En este caso va a estar tocando. Hasta el año pasado lo teníamos como profe en la escuela. Pero, bueno, su profesión es otra y ahora mismo está centrado en lo que tiene que estar. Pero bueno, pero sí que saca tiempo para ensayar y para venir a tocar. En definitiva, yo creo que va a ser un espectáculo que yo viéndolo desde fuera, si me informaran de lo que va a ir y fuese de Totana, intentaría no perdérmelo bajo ningún concepto. Creo que merece la pena. Son obras escogidas, lo que se va a tocar, cada obra está escogida con muchísimo mimo para ese momento en particular. Si se está hablando de, adelanto, de la Bastida, pues se ha buscado una obra que haga referencia a esa particularidad de nuestro territorio. Si se está hablando de otro momento histórico de Totana, como puede ser la llegada del ferrocarril, por lo que supone, con respecto a la comunicación y a la facilidad para el comercio, pues se busca una obra que vaya enfocada hacia eso, hacia el ferrocarril. Son ejemplos, son solamente ejemplos, pero esa es la idea del concierto. Una banda tocando, música escogida para cada momento y cada momento reflejado. Al mismo tiempo en la pantalla que con los actores relatándonos situaciones particulares puntuales de la historia de Totana. Santos, y si yo te pregunto, ostras, esto es el espectáculo, esta es la actuación, este es lo más complicado que habéis hecho, que habéis preparado para el domingo día 12, perdón, el domingo día 5 a las 12 de la mañana, ¿es lo más comprometido que tiene la agrupación de todo lo que ha hecho? ¿Es lo más comprometido por lo que significa? Por lo que significa, no, tampoco pensemos en eso, no es, no, de hecho... Pero para coordinar toda esa gente, músico y todo eso, hay que tener una coordinación y un movimiento. En ese sentido sí, pero bueno, pero ya estamos, simplemente incorporar a nuestros ensayos normales de la banda, estos actores ya han hecho algún ensayo con nosotros, todavía van a hacer alguno más antes del concierto del domingo, y solo se trata de eso, de coordinar esas tres cosas, esas tres patas que te he dicho del espectáculo, la banda, la proyección y los actores, solamente entre comillas, nada más y nada menos, ¿no? Pero bueno, ya digo, no, no, como dificultad, digamos que, que bueno, que está ahí, es un trabajo, como tú bien has dicho, que requiere de una compenetración, pero ya, digamos que la importancia principal es lo que significa para nosotros, ¿no? Para nosotros como agrupación musical de Totana y para nosotros como totaneros. Y para vosotros supongo que ha sido una superación, ¿no? Ha sido un eslabón más, ¿no? Subí un poco la nota. Claro, claro, un motivo más de motivación, claro, para seguir trabajando y seguir haciendo cosas nuevas, que es a lo que vamos, ¿no? A que la gente pues siga innovando y motivándose en definitiva. Oye, ¿habéis hecho ya algún ensayo, habéis hecho alguna prueba y qué tal, no sé, qué tal han sido los ensayos? Como tal, como tal, ensayo general, solamente hemos hecho uno, con todo. Claro, lógicamente no en el escenario donde se va a desarrollar eso, porque el escenario, repito, es el cine Velasco y el cine Velasco lo tenemos solamente para la mañana del domingo, no vamos a poder hacer ningún ensayo completo, no. Haremos alguna prueba de sonido el domingo por la mañana, lo que nos dé tiempo y, bueno, y lo que el director mande. Más de la Misa de la Aurora, que no existe. Eso es. Pero sí, hemos podido hacer, por ahora, un único ensayo general con actores, que fue el sábado pasado y la verdad es que muy bien, muy bien. Además, de hecho, nosotros normalmente ensayamos los sábados por la mañana, de 11 a 2, más o menos, y ese ensayo de 11 a 2 lo pasamos a la tarde, de 4 a 8, y la verdad es que, ya digo, hay un ambiente muy bueno en la agrupación. Aprovechamos el ensayo, hicimos un descanso a medio ensayo, pues bueno, alguien hizo un chocolate caliente, otros hicimos unos bizcochos y tal. Y lo que quiero decir, que hay un ambiente muy familiar y muy agradable, que aprovecho para hacer la invitación para quien esté pensando en empezar con la música o en recuperar la música, si es que en algún momento la ha dejado. Ya digo, ahora mismo la agrupación es un sitio bueno para estar. Este concierto que voy a hacer, esta actuación que voy a hacer, siempre se dice, hombre, un concierto en tanto acto, un concierto con tanto músico, pero ¿es un concierto único de momento? De momento sí, de momento sí, hombre, si tuviera suficiente aceptación y hubiera disponibilidad para repetirlo, contamos con, no lo he dicho, pero lo digo, este concierto se hace gracias a una subvención del Ayuntamiento de Totana que nos permite poder afrontar todos los gastos que uno se puede imaginar que conlleva un espectáculo de estas características. Empezando por el alquiler de la sala, bueno, actores, iluminación, sonorización, son un montón de cosas que normalmente, pues si no es con alguna ayuda, nosotros como agrupación ahora mismo, hoy por hoy, sería inviable, no se podría. Te decía que el concierto en sí, ¿qué duración va a tener? Pues claro, ¿va a haber un receso? ¿Va a haber un descanso? No, no, el concierto se hace en una... ¿Se puede hacerlo ameno? Se hace, es suficientemente ameno en sí mismo. Por eso te he preguntado antes, y perdona que te interrumpa, ¿no? Porque si es un concierto de un acto, digo, bueno, pues yo voy a ir al primero. No, pero aquí no se puede perder uno desde el inicio hasta el final. No, 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 no. ¿Por qué es ameno? Claro, no, no, además de hecho yo calculo ahora mismo, tampoco lo tengo muy medido, no lo tenemos todavía muy medido, pero aproximadamente oscilará entre una hora y cuarto, y andará. Una hora y cuarto, una hora y veinte, más o menos. Y no, no merece la pena en un concierto así de esas características que además, digamos que todo va a hilado, el cortar y continuar, no va a haber ningún receso, no va a haber ningún descanso. Sí, para los que no somos muy entendidos en música, no somos ningún Beethoven, ni nada de esto, aunque estemos como Beethoven, sordos, digo que el tipo de música que vaya a hacer es una música, no sé, que va a calar al espectador, que le va a transmitir algo durante esa actuación que vaya a estar haciendo. Con total seguridad, con total seguridad, ¿por qué? Por lo que he dicho, porque cada obra, partimos de que hay obras, no voy a adelantar el contenido de lo que se va a tocar, pero sí que puedo decir que hay obras muy dispares, desde himnos a obras actuales, recientes, modernas, a marchas, incluso, alguna marcha, pero lo que hace especialmente atractiva, ya de por sí son obras escogidas, porque son todas muy escuchables, pero aún así, lo que le da un valor extra es el que cada obra está escogida para ese momento. Entonces, claro que le va a decir al que está viendo, está visualizando en la pantalla, escuchando a los actores cuando intervienen, no es que estén todo el rato hablando los actores, sería imposible estar tocando y hablando al mismo tiempo, pero sí que aprovechan algún momento en el que la obra baja un poco la tensión, baja un poco el nivel, y entonces ellos hacen su papel. Pero ya digo, la importancia es eso, que cada obra está escogida para ese momento, para ese momento del concierto, para ese momento de la historia de nuestro pueblo, y por eso nos va a decir mucho, al que lo esté viendo, al que lo esté escuchando, el conjunto de las tres cosas está pensado para eso, para que impacte. Santos, aguanta un momento, y ahora sigo contigo en la otra parte, porque tenemos que ir a hacer caja, entonces es muy importante en la televisión, como no tenemos subvenciones de momento, pues vamos a hacer un poco de publicidad y ahora regreso contigo, para seguir hablando de esto, porque me interesa saber el aforo y me interesa saber cómo surge la idea, y quién se decidirá el primer paso, si el director o la agrupación en definitiva. Venga, no se me vayan ustedes, que seguimos hablando de la actuación de la agrupación musical que va a haber el domingo a las 12 de la mañana, vamos, que pueden ir ustedes a misa por la tarde o antes de las 12 para que vean ustedes la actuación de la agrupación musical en ese Totana es historia, el concierto. La correcta revisión y análisis periódico del fondo de ojos es muy importante tanto para su vista como para su salud en general. En Centro de Salud Visual y Auditiva Cánovas puede hacer sus revisiones de fondo de ojos de una forma cercana y asequible, con diagnóstico médico. La situación especial que estamos viviendo la podemos solucionar ayudándonos entre todos. Nosotros siempre estamos a tu lado para ayudarte. Hazte con nosotros tu revisión de fondo de ojos. Centro de Salud Visual y Auditiva Cánovas en Totana. Yo estoy aquí de nuevo con el amigo Santos. Santos te preguntaba eso, ¿cómo surge la idea? Y cuando lo concretáis, decís, pues vamos a hacer. ¿No pensáis en ningún momento, ostras, que nos hemos metido aquí en una locura, que veremos a ver si... La idea, digamos que la teníamos en la caja. La idea, como he anticipado antes, la idea inicial, nos la proporciona a nuestro director. Desde luego, cuando nos habla de eso, a nosotros se nos abren los ojos porque es algo que te llena mucho, te llama mucho porque te está hablando una persona de afuera, te está diciendo hacer un trabajo concreto sobre tu propio pueblo. Pues que menos que volcarnos, claro que nos volcamos. Lo que pasa que, como decía, es un trabajo que arrastra bastante inversión y entonces necesitábamos tener el respaldo que, gracias a una convocatoria de subvenciones del ayuntamiento que salió hace dos o tres meses, nos subimos a ese carro, propusimos esto, fue para adelante y gracias a eso se puede llevar a cabo. La idea inicial del director, el trabajo, pues ya digo, un trabajo en equipo, tanto de miembros de junta directiva, miembros de comisiones de trabajo que tenemos dentro de la agrupación, que no son juntas directivas, pero prácticamente como si lo fueran, porque trabajan como si lo fueran. Y incluso de gente de fuera que han estado colaborando, pues como pueda ser el caso de Juan. ¿Y cómo es esa historia? Porque cuando a ti te lo proponen, tú empiezas, bueno, sí. Porque los primeros comparses, los primeros comparses de cada uno de los temas que vaya a interpretar, no sé, suena o sonaron como suenan ahora o conforme van pasando los ensayos, los días y todo esto, y veis más conjuntados, suena de otra manera diferente. Hombre, está claro, hombre, eso, bueno, esa es la dinámica de la banda, siempre, siempre, según se va acercando, se va aproximando... La banda de mi pueblo tiene algo que yo no sé si tiene el resto de banda, que tiene calidad, que tiene dulzura y que tiene una buena sintonía y un buen sonido. Bueno, a eso, a eso, gracias, gracias por la parte que nos toca. No, 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 si no lo digo por ti, lo digo por todo. No, no, por mí está claro que no lo puedes decir, pero vamos, bueno, a lo que... Bueno, por el cariñete también, mira. Ya, pero yo siempre he considerado que mi trabajo, bueno, digamos que es más fuerte fuera de la banda, fuera de cuando estoy tocando en la banda. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te consideras más secretario que músico? Bueno, en importancia de lo que es el trabajo que hago, en importancia del trabajo. No sé, me he perdido. No, que te iba a decir eso, que si es un concierto como tal, un concierto musical, o es un concierto con historia. Sí, bueno, ya... El matrimonio ese... Sí, no, redundando un concierto como tal, porque hay obras de más peso, hay obras de menos peso, obras que probablemente cuando en los dos primeros compases la gente ya va a saber lo que estamos tocando, porque son obras que ya se han escuchado, pero hace falta tocarlas porque están muy integradas en ese momento, vuelvo a reincidir en eso. Y otras obras, no, otras obras son mucho más novedosas, pero que van a tener el mismo peso dentro del concierto, porque ya digo, volviendo otra vez, a la integración con el momento. Ya, cine Velasco, más dicho. Cine Velasco, domingo 5 de diciembre, 12 del mediodía. Todas las medidas de seguridad. Todas las medidas de seguridad. Hay una reducción en el aforo de la entrada del cine a un 75%. Ese 75% para nosotros sería vital completarlo, porque, bueno, por lo que digo, porque son muchísimos gastos que hay que cubrir y todo lo que no se cubra con la subvención, pues nos tocará a nosotros palmar. Entonces, cuanta más gente haya, cuanta más gente vaya, tenemos todos los músicos de la banda, disponemos de entradas, al mismo tiempo en la propia agrupación, en la consejería, en la entrada, en la secretaría, está en horario de 5 a 8 de la tarde, está Elena, que es nuestra secretaria, que tiene también entradas para quien quiera comprarlas ahí. Y son a 5 euros en venta anticipada, 7 euros el día del evento, el domingo, en la taquilla. Consideramos que, bueno, que es un precio más que justificado en relación al espectáculo que se está montando. Y, bueno, independientemente de eso, volver a insistir en que si yo estuviera afuera, vamos, no lo dudaría. Sacaría tiempo para poder ir a verlo. Estoy pensando ahora que he visto por ahí la presentación, ¿no?, que dio Palazón y que dio Blasi, la directora, el director y la presidenta de la agrupación musical, con la concejala de Cultura, Verónica Carricondo, y el director, no sé, rectifícame tú a mí, si digo yo mal las palabras, catalogó el concierto de mágico. De mágico. ¿Por qué? Eso entra dentro de la motivación intrínseca que lleva para todas las cosas que afronta nuestro director. ¿Cómo motiva? Bueno, pues nos motiva, bueno, tendrías que ir a un ensayo para verlo cómo trabaja. Pero sí, 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 es mágico, pero es mágico para nosotros, o sea, ya no para nosotros como agrupación, es mágico para Totana. Por eso la importancia de aprovechar este tren que pasa el domingo, que no se nos escape, por si no vuelva a pasar. Ojalá vuelva a pasar, porque cuando montamos un espectáculo es como cuando hicimos el Arroca Banda, se hizo una segunda edición y una vez que está montado, para nosotros, pues bueno, siempre hay que tocar alguna cosa, siempre se puede cambiar alguna obra, se puede cambiar algún momento, se puede cambiar alguna cosa, pero una vez que ya está montado, es más factible volver a reproducirlo. Pero no sabemos si eso va a suceder. Entonces, como no lo sabemos, lo suyo sería aprovechar ese tren que pasa el domingo, subirnos y acabar en la estación del Velasco, preparados para lo que venga. Hemos hablado que es una sola parte, no sé, ¿dónde tenemos que poner más interés? ¿En el tema de la abastida por el desconocimiento por ser lo único que tenemos? O en el tema del agua, no sé, del arco de la abilería, si tocáis algo del arco del lado de mi casa. No sé si se ve, me imagino que se habrá visto el cartel. Sí, sí, sí. El cartel es diseño de... Además, mira, lo están poniendo ahora. Gracias. El cartel es diseño de, bueno, de David, otra de las personas que colabora de vez en cuando con nosotros. Y no tiene desperdicio. De hecho, si uno se fija en el cartel, prácticamente podría deducir por todas las etapas por donde va a pasar nuestro concierto, por todos los momentos, los sitios del pueblo, las localizaciones. Pero no, yo sería incapaz de valorar algo por encima del resto, porque para cada uno, probablemente al que le vaya el tema de la prehistoria, pues la abastida sea su momento. Para el que le vaya a Santa Eulalia, como nos va la mayoría, como nos va casi a todos, o a todos, pues a lo mejor va a ser ese su momento. La fuente de la plaza, no sé. Sí, sí, efectivamente. Si uno lo mira por la importancia de la llegada del agua, pues la fuente va a ser otro momento. Ya digo, no, no, yo no me voy a mojar en eso, porque no... De hecho, como fuerza musical, ya digo, está todo tan encajado que no va a haber... Bueno, ya digo. Dentro de ese encajamiento, no sé, está ahí ya con el gusanillo, no sé, como los deportistas cuando van a una competición. Bueno, ostras, que esto pase, que por lo menos que se inicie. No, sabes qué pasa, pero pasa en todos los conciertos. Hay un montón de horas de trabajo detrás y lo que no quieres es que pase. O sea, te sientas y es como una nube. Te sientas en el escenario, pones tus partituras, te preparas, tal, montas tu instrumento, ya estás esperando a que salga el director para ponerte de pie. Pues llega ese momento y es como si entraras en una nube y dices, el saco de horas que hemos echado y no me he dado ni cuenta, me ha pasado como si fuera un suspiro. Pues siempre pasa. En este caso, pues supongo que pasará multiplicado, como cuando, ya digo, vuelvo a repetir, como cuando lo de, por ejemplo, el espectáculo este de la rocabanda. Pues pasa todo, luego desde el escenario uno tampoco tiene la perspectiva de quien está sentado fuera, tampoco sabe muy bien cómo suena afuera, cómo se puede ver, cómo se puede disfrutar de ese momento. Tienes que esperarte luego, si tienes posibilidad de poder verlo en una grabación, que tampoco nunca se ve igual. Pero bueno, pero ya digo, es como una nube, un suspiro. Y dentro de esta nube, dentro de este suspiro, esa nube tapa los próximos compromisos de la agrupación musical, porque ahora que estamos en vísperas de fiestas, de Navidad, que siempre está ahí el concierto festivo, el concierto de Navideño, de Bielcico y todo esto, ¿este viene a tapar algo? Porque ha oído que te han hecho una pregunta antes de entrar, ¿no? Sí. ¿Va a haber un concierto para críos? Sí. ¿Estáis pensando en hacer algún concierto para la juventud, para que se vaya aficionando a eso? Sí. Nuestra idea es hacer el domingo 19, digo nuestra idea, porque, bueno, porque la situación en la que estamos tampoco podemos aventurar mucho, pero estábamos preparándonos para hacer un concierto el día 19, domingo 19 de diciembre, en la plaza del ayuntamiento, eso será también a mediodía, 12 y media, creo que era la hora que nos tocaba a nosotros, digo que nos tocaba a nosotros porque esa misma mañana va a haber otras actividades en el mismo emplazamiento, en la plaza del ayuntamiento. Y será el concierto de Navidad en el cual tocaremos nosotros, pero también cantarán nuestros niños, los niños de nuestro coro, de la agrupación, los niños de la escuela de música y, bueno, intentaremos, pues eso, que en ese ambiente ya de lleno metido en la Navidad, pues intentar poner nuestro, como siempre, nuestro granito de arena para, pues bueno, para vivir nuestras fiestas como siempre lo intentamos. En medio, perdona, en medio tenemos nuestras fiestas patronales de Santa Evalia, que a nosotros, en principio, en principio, y si no hay ninguna modificación, pues nos afecta, participamos en la procesión del día 10 y participamos en la ofrenda floral del domingo. Oye, que te iba a decir que en el concierto que voy a hacer el domingo, el domingo día 5, o sea, este próximo domingo, a partir de las 12 de la mañana, ¿qué te gusta más tocar? ¿Esto que dice tu director, la pequeña, como es, Troya de Europa? Sí. Bueno, tienen... ¿El tema de las cabezuelas o la orden de Santiago? Tienen mucha información. No, no, yo no... Mira, te voy a decir, ahora sí te voy a hablar de mi objetividad, ¿no? Nuestra labor es, por lo menos, ver e informarnos. Sí, vale. Bueno, pues si me preguntas a mí, te puedo decir que hay dos marchas metidas, una marcha de moros y una marcha cristiana. Bueno, hablo de marchas de moros y cristianos porque vienen de ahí, vienen de las fiestas de nuestras provincias vecinas, de moros y cristianos. Bueno, y a mí particularmente la marcha cristiana me gusta mucho, la que vamos a tocar me gusta mucho, pero claro, pero no tiene nada que ver con la obra, por ejemplo, que va a ilustrar el pasaje de La Bastida, lo de Troya. Son obras totalmente distintas, cada una tiene su marco, cada una tiene su entorno y su circunstancia y bueno, hemos dejado ahí alguna pieza ya para ir tirando del hilo. ¿Te sientes más identificado con esa parte del concierto, más que con la parte del tema de las fuentes de las calles, con el tema de los huertos de Totana y todo esto? Sí. Mira que te voy a sacar en los huertos que vamos a escuchar. No lo sé, esperemos que salga un domingo de sol porque puede que haya alguna que otra tormenta también. Ostras, entonces no. Oye, ¿cómo os consideráis la banda? Machotes, jabatos, hombres y mujeres fuertes, no sé, ¿cómo os consideráis? Porque claro, para estar con tanto jaleo de conciertos, preparando lo otro, al final uno se vuelve casi más jara, ¿no? Que va, no. No, no, ya digo, ahora mismo tenemos la suerte de contar eso con un grupo humano, un grupo humano muy fuerte, en el que desde la Junta Directiva hasta el último que colabora o trabaja para la agrupación, lo da todo y entonces pues no hay... puede sonar un poco a cuento chino, digamos, porque a mí me lo sonaría si lo estuviera viendo en la tele, pero es así, estamos súper a gusto unos con otros, muy contentos, ya digo, tanto con el personal que trabaja para nosotros, para la agrupación, profesorado, cualquiera que pasa por ahí, y tanto con los que arturistamente ponen su gran obra de arena en las comisiones de trabajo o en la Junta Directiva, los que estamos trabajando en la Junta Directiva, igual, es un grupo, Blasi es la presidenta, yo soy el secretario, pero eso da igual, eso al final da lo mismo, porque cada uno hace lo que puede en cualquiera de los ámbitos que nos corresponda. Como el único pero lo voy a poner yo, tú informame de la actuación del domingo en el que vaya a hacer la agrupación musical, digo que el único pero lo voy a poner yo, en el tema de que, pero como no hay más ayuda económica, pues, desgraciadamente, esta agrupación musical no puede hacer muchas más cosas, que tiene pensada, va a hacer muchas más cosas. Háblame de lo que tú quieras, Santos, te dejo un minuto. Vale, pues, hace bien en decírmelo. No quiero pasar por alto otros proyectos que se están llevando y se van a desarrollar en estos días, como es el de Personalizando en María Corbalán, porque ha sido la que lo ha diseñado desde el principio, ha sido otra idea suya. Está basado en esto de los rumen skate, el juego este de las pistas, que normalmente se suele desarrollar en una habitación o en un entorno cerrado, pero esto es un paso más, un paso más adelante, se llama Street Escape, digamos que sería el mismo juego, la misma idea, pero llevado a las calles de Totana, siempre con la motivación de la música, o sea, siempre va a haber alguna cosa que enlace las dos cosas, la parte didáctica del juego con la parte musical y todavía esta mañana le he preguntado esto se va a desarrollar el fin de semana del, no me quiero equivocar, del 11-12, 11-12 de diciembre. Se va a desarrollar aquí en Totana, la inscripción es gratuita y se puede participar por equipos, equipos o familias simplemente, pueden ser cuatro chicos, chicas, niños, niñas, de un bloque de vecinos, los que se juntan en el parque, o una familia, padre, madre con sus dos hijos, pueden participar, esta mañana le he preguntado a María, o el María con la suegra, por ejemplo, ahí podría haber a lo mejor algún que otro, un mal, un mal sonante, le he preguntado a María, todavía queda, todavía queda alguna inscripción libre, muy poca, si alguien tiene interés, que lo busque, porque merece la pena, son actividades que se, que bueno, que ya digo, estas cabezas no paran, nosotros encantados de poder, ir poniendo nuestro momento de trabajo, para que eso vaya para adelante, y ya está, y que todo al final redunda en eso, en que la agrupación musical, cuando no está en una, está en otra, hace un par de semanas, tuvimos las clases magistrales, de un músico de talla internacional, un flautista, vino un 30% de los, del alumnado que asistió, de los participantes, eran gente de fuera de la localidad, se desarrollaron de viernes a domingo, muy bien, todo el mundo salió muy contento, la verdad es que un espectáculo de, una suerte de poder contar con, con cosas como esa. Lo que es una suerte, ya para terminar, es contar con una agrupación, como la que tenemos en Totana, una agrupación que, hace historia, con una agrupación que es historia, y con una agrupación, que cuando da un concierto, pues nos quedamos con la boca abierta, de la clase magistral, de todos los integrantes, de toda la agrupación. Santos, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Bueno, muchísimas gracias como siempre a vosotros, por darnos, darnos este, este momento, y esta, esta posibilidad, de mostrar nuestro trabajo, y, y nada, y esperamos veros a, a todos el domingo, que llenemos el cine, en la medida que nos dejan llenarlo, y que, bueno, y que, historias como esta, se puedan seguir desarrollando, en nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Señoras y señores, y a ustedes les digo que, que vayan, porque, es una historia única, y que, merece la pena, verlo, por primera vez, porque siempre tendremos la oportunidad, de decir, aquello de, yo estaba allí, por primera vez, viendo, Totana es historia, a cargo de la agrupación musical, pues con ese, concierto que nos van a dar, que nos van a ofrecer, el próximo domingo, en el Cine Velasco, ya saben, entradas, las pueden comprar, con antelación, cinco euros, no santos, siete, siete el día del evento, bueno, donde ustedes quieran, pregunte, que seguro, seguro, en la concejalía, o en la cárcel, o algo de eso, siempre habrá, o incluso santos tiene, queden con Dios. Gracias. 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 Gracias.